Aprovecha las mejores ofertas que G2R tiene para ti y encuentra los increíbles descuentos de hasta el 75% de descuento en juegos, accesorios, tarjetas de prepago y más. Corre al primer link que está en la descripción, busca tu juego favorito y compra más barato y seguro solo en G2R. Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Cross Electro y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es un video completamente diferente pero sé que lo van a disfrutar tanto como yo porque... Que señoras y señores, he comprado la skin más exclusiva hasta el momento, ya sé que la Galaxy y la skin de Iconic eran exclusivas, pero estoy hablando del momento. Una de las skins más caras que actualmente están en el mercado que superaban los 200 dólares si tú la comprabas solita y demás. Pero hermanos, estuve buscando esta skin durante una semana, ¿qué digo una semana? ¡Un mes! Un maldito mes estuve buscando esta skin, de verdad cuando la vi dije, wow, la quiero, la necesito, ¡la quiero en mis manos! Entonces pues fue todo un rollo de estarla buscando, estar buscando en Amazon, que si la buscaba en Amazon España me bloquearon la tarjeta como dos veces Amazon por actividad sospechosa y no sé qué tanta jalada. El chiste de todo hermanos es que por fin se consiguió, por fin se logró hermanos y ahora he comprado la skin más exclusiva con un valor de 500 dólares o un poquito más, unos 350 euros. Pero actualmente en el mercado de México vale 500 dólares, así que hermanos vamos a ver de qué skin se trata y nada más y nada menos que les presento la skin más cara y exclusiva que he tenido hasta el momento. Cabe recalcar que esta skin era exclusiva de Europa, de la región de Europa y solo todas las personas de Europa podían conseguirla. Era muy difícil conseguirla desde América Latina para poder jugar con esta skin y poder obtener la consola, pero por fin se logró hermanos. Y espero que disfruten el video y lo vean hasta el final. Y como podemos ver en pantalla aquí tenemos la Nintendo Switch exclusiva de Fortnite de la región de Europa y como podemos ver esta es la portada de un costado. Vemos que viene toda esta presentación y así se ve por detrás. Como podemos apreciar tiene la skin de Willcat que es esta que estamos viendo en pantalla y aparte 2000 V-Bucks o pavos y por supuesto vamos a proseguir a abrirla. Como podemos ver esta es la skin que tenemos con sus variantes y por supuesto las mochilitas que de igual forma tienen sus variantes y los 2000 V-Bucks. Vean nada más ahí tiene su sellito, su sellito de originalidad y vamos ahora sí a proseguir a abrirla. Y como podemos ver en pantalla ya la hemos abierto, ya le quitamos sus sellitos y vamos a abrirla. La verdad es que estoy emocionado, estoy un poquito nervioso y ¡pum! No hermanos es precioso tener esto en mis manos. Vean los Joy-Con, no, esos Joy-Con son una joya. La verdad es que es uno de los accesorios favoritos que tiene esta Nintendo Switch. Esos colores amarillo y ese color azul y vean. Vamos a proseguir a sacarlos para que lo vean con mayor calidad porque quiero que vean este Joy-Con. Como podemos apreciar este Joy-Con, sé que a pesar de que es azul, un azul muy clarito y bastante como fluorescente que me encanta demasiado. Vean nada más, tiene en el botón de Home, tiene el autobús de batalla de Fortnite grabado. ¡Vean eso! Perdonen si me emociono mucho hermanos, pero es que estuve buscando tanta esta Nintendo y tenerla en mis manos es precioso. Vean los botones, se sienten geniales. Y ahora quiero que vean este Joy-Con amarillo. Es un amarillo completamente diferente, sé que existen Joy-Con fluorescentes, pero este es un amarillo más chillón, un amarillo más brillante que la verdad luce bastante genial y le da una combinación de colores a la Nintendo bastante increíble. Y por supuesto vamos a sacar el Nintendo. Algo increíble de este Nintendo hermanos es que es diferente a los demás. ¿Por qué? Como podemos ver en la parte de atrás, tiene grabado los personajes de Fortnite, tales como Bananín, Miausculos, también al Tomatoide, al Leviatán, tiene la hamburguesa hermanos. Por supuesto también tiene a Blandito, tiene a la Bombardera, tiene la Llama. No, 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 una increíble joya de Nintendo. Y aquí tenemos, este es el código que debemos de canjear para poder obtener esta skin exclusiva que es la más cara del mercado, que es la Wheelcap con su mochila y sus estilos completamente increíbles. Como cada Nintendo Switch también viene con su HDMI, este cablecito que ocupamos para poder conectar nuestra Nintendo a nuestra televisión, a nuestro monitor o por supuesto a nuestro proyector para poder jugar en grande con toda nuestra familia o con todos nuestros amigos. De igual manera viene con su cable de corriente, que recuerden es muy importante que el cable de corriente siempre que lo conecten a su Nintendo sea original, porque como podemos ver aquí en pantalla tiene pues obviamente el sellito de Nintendo, nunca usen otro que no sea de Nintendo porque se les puede joder. Aquí tenemos el manual que por supuesto es para salud, para seguridad, para el uso del Nintendo y demás. Y por supuesto tenemos estos seguros del Nintendo que la verdad están increíbles una vez que quieres desconectar tus Joy-Con de la Nintendo pues vamos a poder ponerle estos para que no se quede feo. Vienen en un color negro completamente iguales a las otras Nintendo Switch y por supuesto viene con nuestro controlcito donde podemos nosotros meter nuestros Joy-Con a manera de control. Es de igual manera lo mismo tal como en las otras Nintendo que pueden encontrar en todo el mercado. Y ahora quiero que vean esto, quiero que vean la base que viene con este Nintendo porque igual es exclusiva y está increíble. Vean nada más, se abrió aquí al revés, pero vean, tiene de igual manera grabados al bananín, tiene al Skull Trooper, tiene al palito de pescado, al tomatoide, a deriva. No, quiero que vean esto, vean ahí está el bananín. No, 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 y vean como si lo muevo se empieza a ver el grabado que es una de las mejores cosas de esta Nintendo Switch y por la cual la quería comprar. Porque bueno, por acá de esta parte de atrás donde se conecta y se ven los cables es de igual manera normal. Pero lo más especial que hace hasta Nintendo es que tiene grabado cada detalle de la Nintendo. Y ahora sí vamos a colocar los Joy-Con, vean, fácil, sencillo, un desliz bastante rápido y muy cómodo. Y vean, no es que hermanos, luce bastante increíble. Me encanta como se ven los colores, vean como resalta. La combinación de amarillo y azul con un tono de fluorescencia está increíble en la parte de atrás. Vemos los personajes grabados y así lo sé esta Nintendo Switch que está increíble. Tú nunca habías sido fan de comprar Nintendo Switch y jugar obviamente consolas de Nintendo más que la Nintendo 64. Pero ahora tener esta joya en mis manos, versión especial de Fortnite, de verdad que es una satisfacción increíble. Y valió la pena, aunque la verdad solamente lo compré por la skin exclusiva que a continuación vamos a ver. Y espero que les guste porque a mí me ha encantado. Y si tú estás pensando en comprar alguna Nintendo Switch, hermano, esta es la mejor opción. No es promoción pagada, pero vean los detalles de calidad, vean los Joy-Con. No, 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 una chulada increíble. A pesar de que sí es un poco alto el precio a comparación de las otras Nintendo Switch. Vale completamente la pena porque no solo te vas a llevar unos Joy-Con exclusivos, sino que también vas a llevarte una base serigrafiada. Tu Nintendo serigrafiado con todos los personajes de Fortnite. Y aparte, lo más importante, vas a tener la skin más exclusiva de Nintendo, esta de Wildcat. Que la verdad se ve increíble. Y a continuación veremos sus estilos de mochila. Sus estilos que tiene esta skin increíble. Y los 2000 pavos que ya he canjeado en mi cuenta. Y aquí tenemos, señoras y señores, la skin exclusiva. Vean nada más la chulada. Esta es la primera versión donde tenemos su gorrito rosa, su pelo en tono azul. Y por supuesto su traje en una combinación de colores negro con rosa que la verdad se ve bastante increíble. En la pierna tiene unos cuchillos. Y por supuesto tiene ahí una calavera de un gato en el gorrito que luce bastante genial. El siguiente que es mi favorito es este que tiene la combinación de colores de los Joy-Con. Que por supuesto es amarillo y azul. Que vean nada más su gorrito está en azul. El gatito está en color amarillo. Y vean este detalle. En la parte de atrás viene grabada también su ropa. Con lo que viene siendo las cabezas o caras de los personajes de Bananín. Así como en la Nintendo. Vean esto. Esto es un gran detalle que Epic Games le ha implementado este skin. Que vean, se ve increíble. También en la parte de adelante vemos esos personajes grabados en su ropa. Que luce bastante increíble. Y el último estilo que tenemos que no es mi favorito. Pero se ve bastante bien. Es esta combinación de amarillo con un azul clarito. Unos tonos más claritos que le dan una combinación bastante perfecta. Se ve genial. E incluso tiene la animación como si fuera de hielo. Vean ustedes en pantalla como se ve. Como se empieza a mover. Porque esa es la animación que tiene. La mochila que viene con este personaje. Es esta rosita que de igual manera es en su primer versión. Que lo vemos en rosa con negro. La siguiente la vemos en la combinación de los Joy-Con azul con amarillo. Y la tercera en esta combinación. Que combina perfectamente con este estilo azul clarito. No sé ustedes pero la mochila no me encantó. Sin embargo se ve increíble. Y luce bastante genial. Y pues bueno amigos de YouTube. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. La verdad yo estoy encantado con esta Nintendo Switch. Es de mis favoritas. Esta skin. Y por supuesto aparte es exclusiva. Lleganme en los comentarios si les ha gustado esta skin. O no les ha gustado. Y por favor escríbenme ahora mismo. Que skin exclusiva tu tienes en tu cuenta de Fortnite. Los estaré leyendo y dándoles corazón. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y... Y todo. Bye. Comparte este video con todos tus amigos. Y sígueme a través de redes sociales. Que estarán en la descripción. ¡Suscríbete al canal!